Seguimos, 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 esta noche a partir de hace horas en Cubas, sonando en vivo. Se terminó y esta vez no quiero más mentiras, ¿para qué? No quiero estar fingiendo amor, crucemos esa línea, no queda otra salida. Me cansé de amarte y no hay solución. Me cansé de amarte y no hay solución. La vida fue cambiándome, no siento tus caricias como ayer. Aquí no hay otra mujer y hoy te estoy dejando muy solo caminando. Me cansé de amarte y no hay solución. Me cansé de amarte y no hay solución. Si todo fue felicidad, guardemos el recuerdo hasta la eternidad. No quiero estar contigo más. No me preguntes nada, me iré por la mañana. Me cansé de amarte y no hay solución. Me cansé de amarte y no hay solución. Ella mintió, ella dijo que me amaba, no era verdad. Ella mintió, no me amaba, nunca me amó. Y dijo que la adorara, ella mintió, ella mintió. Era un juego y nada más. Era solo un jugo en deshumanidad, ella mintió. No hay corazón desplazado, error provocado. Está despreciado, quisiera morirme. Mentiras solo eran mentiras. Palabras al viento, no solo un capricho de niña sería. Ella mintió, ella dijo que me amaba y no era verdad. Ella mintió, no me amaba, nunca me amó. Y dijo que la adorara, ella mintió. Ella mintió, era un juego y nada más. Era solo un jugo en deshumanidad. Ella mintió, ella mintió. De todo el amor que juraba, jamás hubo nada. Yo fui simplemente uno más que la amaba. Mentiras solo eran mentiras. Me quedan las huellas de besos, caricias que me estremecían. ¡Echa! ¡Cena al papito, cena al pasito! ¡Al pasito, ahora! Me engañaste, mentirosa. Tú me engañaste, mentirosa. Me engañaste, mentirosa. Tú me engañaste, mentirosa. Me engañaste, mentirosa. Muchas gracias.